Apriétame más Apriétame más, apriétame así Apriétame muy fuerte, no me dejes sin ti Yo sé que tu amor ya no es para mí Pero con solo verte puedo vivir feliz Oh sí, oh sí Oh sí, oh sí Apriétame más, apriétame así Apriétame un momento, no me dejes morir Si te vas de mí, yo voy a morir Apriétame muy fuerte, no me dejes sufrir Oh sí, oh sí Apriétame más, apriétame así Apriétame un momento, quiero ser muy feliz Yo sé que sin ti no podré vivir Por eso es que yo quiero que me abraces así Oh sí, oh sí Apriétame más, apriétame más Apriétame más, apriétame así Apriétame más, apriétame así Apriétame más